Una carta escrita en oro Te mandé de moro de hoy De la tercera carta Te mandé mi corazón Porque sepas que te amo Que nomás yo soy tu amor Si quieres saber de mí Ve a la casa de correos Ahí te darán razón Que me fui pa' Buenacuato Si cariño me tuvieras Me mandaras tu retrato Con un letrero que diga Que eres dueño de mi amor Ahí arriba Celaya ¿Dónde se quedó Manco Obregón? Sí señor A los ángeles del cielo Les voy a mandar pedir Una pluma de sus alas Para poderte escribir Unas dos o tres palabras ¿Dónde te pueda decir? Morenito de mi vida ¿Cuánto me has hecho sufrir? Si quieres saber de mí Si quieres saber de mí Ve a la casa de correos Ahí te darán razón Que me fui para la barca Si cariño me tuvieras Me escribieras una carta Diciéndome que me quieres Que nomás yo soy tu amor Ya que te voy a mandar